Los especialistas de salud le damos la bienvenida a Ari Papadopoulos, aquí en este lado, a Sofía Arguelles, para que no se equivoquen. Sofía Arguelles, que es nuestra ginecóloga, y el doctor Villal Pando, que en redes sociales está como doc... Villal. Villal, ¿por qué? Pues así me dicen mis alumnos, yo te dicen. Villal, te dicen, perfecto. Doc Villal, sí. Vamos directamente a la calle con Ingrid y a las preguntas, porque ellos están deseosos de preguntar y nosotros, bueno, ustedes de contestar. A ver. Muchísimas gracias, pues así es, andamos del tingo al tango, y en esta sección que tanto le gusta a la gente, pues preparamos varias preguntas para los especialistas, que ojalá que nos puedan ayudar a contestarlas. Así que vamos a escuchar de qué se trata. ¿Están por ahí las preguntas? Ingrid, ahorita regresamos. Bueno, o iba... Sí, claro que sí. Ok. ¿Y está Axel por ahí también? ¿Está Axel? ¿Para conectarnos? Así es, Diego, aquí estoy, y aquí contigo muy preocupado y ocupado de la salud de la gente. Y el día de hoy está con nosotros Marisol, que tiene dudas para los doctores, sobre todo para el pediatra. Bueno, pero qué duda tenía que se nos cortó el pediatra, ¿no? Bueno, pero hoy traían algunas cosas. ¿Por qué traes tu muñeco, doctor Villalpardo? Mira, te voy a platicar, les presento a mi muñeco, al chavalo, que es una de las preguntas más angustiantes para las mamás y más ahora que pasan tanto tiempo en casa. ¿Qué pasa cuando el bebé empieza a asfixiarse? Dos cosas que es bien importante que sepan. Uno, el bebé normalmente tiene mecanismos de defensa para no dejar que pasen elementos demasiado grandes a su vida respiratoria. Entonces hacen arqueo, y dicen, se está ahogando. Esa es la respuesta, no se está ahogando. Se está defendiendo, lo va a sacar como un arca de vómito. Pero el que sí se está ahogando no hace prácticamente nada de ruido. Se empieza a poner morado. El que se está ahogando no hace ruido. No hace ruido. No puede llorar porque está su vía respiratoria tapada. Y ahí es donde tenemos que reaccionar muy rápido. Primero, volteamos a ver su boquita. Si vemos algo, con el dedo meñique hacemos un barrido de atrás hacia adelante, si lo vemos. Si no vemos nada, es cuestión de segundos. Volteamos a bebé, boca abajo. Pogamos cinco golpes en su espalda con la mano abierta así. ¿Sí? Cinco y volteamos nuevamente. Si logramos ver el artefacto, lo sacamos. Muy importante. Niños menores de tres años no pueden tener a la mano ni juguetes, ni alimentos, ni frijoles, ni nueces. Ninguna pieza sólida, dura, que mida más de un centímetro de diámetro. Pero con esa fuerza le tienes que pegar. ¿Viste? Va de nuez. La fuerza es grande, la mano desde arriba. Mamá, no te preocupes, no lo lastimas, le lastima más la falta de aire. Claro. Esto es para los niños pequeñitos, los que son más grandes, lo vas a poner igual en tus piernas y el mismo procedimiento. Con la cabeza hacia abajo, vamos a pegar sobre su espalda. Esto es el equivalente de la maniobra de Hemlich que hacemos con los grandes. En el bebé no lo podemos hacer. Que lo haces a la altura como de la cintura. A la altura de justo debajo del esternón. Exacto. Pero en el bebé no podemos hacer ese abrazo porque no nos funciona de nada. Y con esto podemos ver que el bebé está respirando nuevamente. Y si no, ahí vamos a ir a otra vez en la próxima sección, en la próxima ocasión, a decirles cómo le tenemos que ayudar para cuando vemos que no está pudiendo respirar. Él ya está muy feliz, rosadito y respirando. A ver, tenemos las preguntas de la calle, chicos, o tenemos la calle, o qué tenemos. A ver, cuéntenme para seguir platicando con los doctores. ¿No? Había una de la extensión, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Y están los chicos de la calle. Bueno, teníamos otras dos preguntas. Una era sobre amamantar. Ok. ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede cuando están amamantando y tienen una zona endurecida o enrojecida? ¿De qué se trata esto? Y les da fiebre. ¿Pueden seguir amamantando, suspenden la lactancia o no? Bueno, generalmente se empiezan a sentir cuando están lactando las mujeres una bola que sientan caliente, que sientan que está rojo y se acompaña de fiebre. Generalmente hablamos de una mastitis. Esto es que un conducto, como lo podemos ver aquí, todos los conductos llevan leche, ¿no? Para alimentar al bebé. Entonces, alguno de los conductos se tapa con leche, es decir, la leche se regresa o se queda ahí estancada. Entonces, se vuelve como un nido, ¿no? Un nido para que las bacterias se empiecen a reproducir y producen estos síntomas. Es importantísimo que la paciente avise a su médico y empiece con tratamiento. No suspender la lactancia, nunca suspender la lactancia, aunque tengas la mastitis. ¿Qué tipo de medicamentos le pueden dar para bajar la fiebre? Antibiótico. Te dan antibióticos completamente seguros para el bebé y la mamá. Entonces, la mamá, aunque tenga mastitis y molestia, es súper importante que le dé de amamantar al bebé. Y yo siempre les recomiendo, si vas a empezar a darle a tu bebé lactancia, siempre pégatelo del lado que está afectado. Porque es cuando el bebé tiene más hambre, cuando el bebé va a succionar mejor, entonces los síntomas de la mamá van a disminuir. Y la leche es muy buena de todas formas, aunque tenga el proceso de mastitis. Aunque tenga un antibiótico, exacto. Y no hay que tirarla a la basura, que es cosa que luego les dicen. Nada, absolutamente nada. Prohibidísimo desperdiciar la leche. Cuando el bebé siempre des helado primero para que el bebé lo haga mejor y poder sacar toda la leche que está acumulada. Ok. Pero es frecuente, ¿no? Que les pasa. Sí, sí, es muy frecuente. Pero ¿sabes qué pasa? Que las mamás tienen muy mala técnica. Mala técnica al pegarse al bebé y eso es lo que les provoca pues esta mastitis. Ahora, una mamá primeriza se debe asustar muchísimo en nuestra situación así. Sí, sí, claro. Y sobre todo también las primerizas le salen grietitas en el pezón. Claro. Cuando empiezan pues también la saliva del bebé, las bacterias que hay en el pezón y en lo que es la mamá, pues muchas veces le salen grietas. Y si no se tratan esas grietas poniendo un poquito de alguna pomadita, también puede provocar que bacterias se introduzcan, ¿no? O sea, hablando de eso y siguiendo en esa área, había una de estas preguntas porque también es una pregunta que muchas de mis amigas les ha sucedido y pasando lo que es cirugía plástica es cuando una persona de repente se hace un ultrasonido y tiene un implante roto, se les puede romper. ¿Qué pasa? ¿Puede ser mortal esto o no? Bueno, primero habría que distinguir dos cosas. Sucede mucho eso, ¿no? Sucede mucho y sobre todo tener la certeza de que entre, si tú le haces a una paciente ultrasonido, mastografía y resonancia magnética, acumulas un 88% de certeza diagnóstica. Es decir, tienes hasta un 12% de que te digan de error, de margen de error. Que te digan, está roto y cuando tú abres estaba íntegro o viceversa, que te digan, tu implante está íntegro y estaba roto. Esa es la primera, no asustarse ni quererle 100% al estudio de imágenes. Es muy importante la clínica, la revisión del médico. En segundo lugar, ya que tú le haces el interrogatorio a la paciente, los implantes de hace más de 15 o 20 años eran distintos. Ah, esto. Ahora. Estos nuevos. Ajá. Si tú los ves. ¿Ese los los viste? Sí, si tú los ves, son con un gel altamente cohesivo. Entonces, yo lo puedo aquí, que no se va a desparramar. Los implantes de antes tenían un agujerito y se empezaba a escurrir como si fuera un champurrado, un chocolate caliente. Así. ¿Qué tal el ejemplo? Y ahora, tú le puedes cortar. ¿Qué tienes ahí un champurrado? O como mi vida es lactando, ¿no? Puedes cortar el implante. Ajá. No sé si se vio clarito. Sí. Y yo le aprieto y este gel va a permanecer dentro de la envoltura. Entonces, esta nueva tecnología ha hecho que un implante sea mucho más seguro en cuestión de, ay, se te va a esparcir el silicón por el cuerpo. No es cierto. El implante queda, el silicón, dentro de la cápsula protectora y tu mismo cuerpo ya lo formó en dos, ocho semanas, en dos meses. Lo encapsula. Lo encapsula y entonces ahí está. Oye, también, este que decían que en el avión se te va a reventar un... Ah, eso te voy a preguntar. ¿En qué situaciones, digo, se te puede romper un implante? Es que para que un implante se rompa necesita ser un impacto de alta energía. Entonces, por ejemplo... O sea, no en una relación sexual, ni en un avión despresurizado, ni nada por el estilo. Todo eso son, ahora sí que leyendas urbanas. No hay manera de que se te rompa. Imagínate, parecería la microondas, ¿no? Una bolsita de palomitas que en el microondas... México, Miami, papá, papá. Nadie viajaría. Nadie viajaría y hay muchos sobrecargos, además que tienen cirugía tardúa. Imagínate, ¿no? Sería muy interesante, pero no. Pero no, eso no pasa. Cuando, por ejemplo, se caen esquiando, se caen de una moto, ese tipo de impacto sí llega a romper un implante, pero también te fracturó dos o tres costillas. Entonces, ya lo último de lo que se preocupa en el servicio de urgencias es el implante. No es una urgencia. Eso es lo que es muy importante que las pacientes entiendan. Aunque te digan, tu implante está roto, no es de que, ay, hospitalízate y hoy en la misma tarde te tengo que operar. Sí, 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 están corriendo a urgencias. No. Entre urgencias. No es deseable tenerlo todo el 2020, pero se puede programar con exámenes preoperatorios, checar bien esto. Y si tuviste otra lesión como fractura de clavícula, fractura de costillas, te la atienden primero, no pasa nada. Chicos, ¿por qué no vamos a la calle? Está Axel, ahí sí veíamos que estaba con una señora que quiere preguntarle a los doctores. Axel, ¿cómo estás? Así es, Diego, efectivamente, seguimos aquí en el mercado de la Narvarte y estoy ahora con Marisol, que le quería preguntar al pediatra precisamente, ¿qué es lo que más le recomienda darle a su hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo, Marisol? Seis años. Tienes seis años y quieres saber. Para subir las defensas de, bueno, ¿qué recomendación me haría para subir las defensas de la niña? Ahorita en una, para la alimentación. Ah, pues ahí está, Diego. ¿A qué alimentación le recomiendan a Marisol para su hija para que suba sus defensas en estos tiempos? Súper buena pregunta, súper buena pregunta y a los seis años además es súper crítico porque a esa edad los niños son rebeldes para comer todo y mientras más cerca tengan alimentos de baja calidad energética, más fácil se lo van a comer. Entonces, uno, planear cuatro tiempos de alimentos, desayuno, colación, comida y cena. A lo mejor cinco o seis colaciones está de más y que esos siempre haya por lo menos los cinco grupos que necesitamos. Y esto te lo estoy diciendo igual para las defensas, que para el tránsito intestinal, para sentirse bien, para crecer bien. Que tengamos los cinco grupos, verduras, frutas, carnes o leguminosas dentro de estas proteínas, grasas y cereales. No mencioné lácteos porque a lo mejor lácteos es una parte de proteínas que van a ayudar también en muchas medidas. Dame un ejemplo porque luego con los nutriólogos dicen, la gente no entiende, por ejemplo, ¿qué sería? Una quesadilla con aguacate, queso y pollo, ¿qué sería? Te voy a poner, ahí te va, tu desayuno. Porque se va a complicar un poco, entonces, este grupo, hasta eso te voy siguiendo, ¿no? Entonces, sí, vas a hacer con salsa y fig, ahí en el mercado, cosas sencillas y que tengan en casa, bien importante esta parte, ¿no? Que vamos a pensar como cereales integrales de grano entero, por ejemplo, vamos a preferir tortilla en lugar de harina blanca. No está prohibida, pues, pero eso es una parte saludable. Vamos a pensar en un huevito con un poquito de vegetales, un poquito de melón picado. Y aguacate, a todo lo que nos gusta. Aguacate, ¿no? Tu aguacate, espérate, y tu hummus, ¿no? Es un buen desayuno. Colación a media mañana, jicamita picadita, tenerla lista, la pueden poner con limón, sal. Este, yo hasta les dejo ahí el tajín a los chamacos, desde los 3, 4 años les encanta. Entonces, ya tienes eso y agua en todos estos tiempos. No he mencionado ni una bebida diferente de agua, solamente mencioné leche, que es un buen acompañante para el desayuno y quizás para la cena, ¿no? Pero tener ese balance de todos esos nutrimentos, más que un alimento en particular, ¿no? Es decir, no, pues, dale un jugo de jengibre, no se lo va a tomar nunca, ¿no? Este, pero que lo tengamos a todo lo largo del día va a ser suficiente para que los niños se puedan mantener saludables, con buen peso y con buenas defensas. Muchas gracias, gracias Axel. Gracias. Ahí está, doctor. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos contigo, Diego. Gracias. Y ya nos vamos. Me impresiona este bebé con la boca así, ¿no? Sí. O sea, lo ve. No, la verdad es que no se comió nada. Está muy impactado con el programa en la sección de los doctores contigo. Entonces, quedo con la boca abierta. Todos en casa están con la boca abierta también. Doctores, muchísimas gracias.